Música Bueno, muchas gracias por la invitación a este lanzamiento Quiero leer algunos textos de este libro nuevo de este año que se llama Creator Temblor Aparece un pequeño espacio en el armario Todo parecía girar en una cabeza Ella se decía a sí misma, ha de pasar luego Los objetos en movimiento pendular Objetivos se tocan unos a otros Inmediatos, urgentes Un momento en el pequeño espacio Ella empezó a caminar en círculos como en una cabeza Observaba el modo en que los objetos aterran Quisiera escapar del edificio como de un cuerpo Ahora, al centro Una pantalla se magnetiza con el roce Aparece una mano Luego el cuerpo de la mujer tiembla Mujer dice Solo doy una vuelta Caja 2 La idea de progreso El hombre, la mujer y los edificios Niegan su nombre pues son astutos Ahora recuerdo los astutos Un día no coinciden los horarios Ahora se sabe que ella está sola Va por el pasillo y descubre una puerta entreabierta La intuición le dice que existe un departamento vecino de exactitud simétrica Donde todo sucede como en su casa en un espejo La mujer imagina la distribución simétrica de los muebles Y mira de medio lado Visto desde fuera Nadie parece avanzar ni retroceder Algún día le preguntarán Y elabora una estrategia En su recuerdo Su casa es un pequeño armario blanco dentro de un círculo En él Solo conserva fotografías obscenas Donde se puede ver al hombre Luego avanza en su memoria como en una órbita Hasta un segundo círculo Dos armarios grises Contienen fotografías de cabezas independientes Presiente la existencia de nuevos armarios y nuevos círculos Pero algo la detiene Duda Se sabe que ahora en lugar de los muebles Un cubo de hielo congiera la figura de una pitón Al otro lado del muro El hombre realiza un hallazgo simétrico Reflejo de la pitón desde dentro La pitón Las antiguas cavernas La antigua planicie No es aquí No es lugar Los edificios Dos cabezas avanzan por un corredor Dos cuerpos siguen las cabezas Cada uno camina solo por una nada Sostenidos ambos en diferentes ámbitos Astutos dicen Sin nombre Audaces Dicen Sobre una construcción desvanecida Paralelamente solos en esa nada Sin nombre El hombre y la mujer El armario en su lugar El hombre y la mujer El armario en su lugar En la economía interior del armario La mancha opera como un secreto abierto Aparece una cabeza Piensa que menos Es más Canciones del recuerdo Las ruinas de los antiguos imperios Son esqueletos de piedra junto a los ríos Diseminados en grandes áreas del planeta Hoy es posible ver un estilo completamente diferente El estilo internacional Canción lejana de Antártica Era un canto que se escuchaba en las tierras lejanas En un comienzo intenso Luego un eco en las cavernas ¿Por qué? Un murmullo cada vez más difuso en una ruina Una rutina de voces ¿Por qué? Un viento mezcla de calor del día Sobre la piedra y oscuridad En vapores alargados de los escondites Esto ha sucedido tan lejos En Antártica Como todos ellos sospechaban Que no eran ya los dueños de sus destinos Y que era muy posible que alguien más lo fuese Tomaban decisiones repentinas Que desafiaban incluso los límites De su propia voluntad Un día se encontraban en el supermercado Junto a los útiles de aseo Cuando el hombre intentó escribir Un mensaje para ocultarlo En el envase del detergente Supuso todos los escenarios posibles Entonces pensó No hay alternativa A. Todo obedece a una fórmula B. Todo obedece a una fórmula C. Todo obedece a una fórmula D. Todo obedece a una fórmula En un hospital Llegué al hospital como se llega desde un edificio a otro Sin notar que cuando traspasé la puerta Traspasaba también cierto límite viviente Primero fue una voz La que parecía presentar los hechos Luego muchas voces superpuestas Ahora mientras avanzo Siento que una mano guía Un pequeño cuerpo semejante al mío A través de un pequeño pasillo semejante a este Guiado como en una maqueta En un simulacro Todo en miniatura 1. El diagnóstico, el tratamiento Las pequeñas esperanzas de pequeñas psiquis atrapadas Todo girando 2. Mujer entrando al hospital 3. Un catálogo me habla sobre posibles enfermedades 4. Mujer 2 en la sala de espera 5. Un paciente entra en urgencia 6. Un segundo diagnóstico, un segundo tratamiento Nuevas y pequeñas esperanzas, todo girando 7. Un libro me habla sobre otras vidas 8. Intentan averiguar mi profesión, mi sexo, mi grupo sanguíneo 9. Pequeñas personas conversan sobre pequeñas trivialidades desde afuera 10. Intentan averiguar sobre mi sangre 11. El hospital, el mundo, todo girando 12. Los vivos, los pacientes 13. Transformación del hombre o la mujer en paciente hombre o paciente mujer 14. Cada paciente representa una enfermedad y a sí mismo 15. Al otro lado, los muertos o las otras vidas 16. Cuerpos que vagan por el hospital como por un sueño 17. La madre del pequeño paciente cristalizado 18. No es posible lamentarse menos 19. Pequeños puntos de vista 20. Elijo mi color favorito 21. Nuevamente las esperanzas Este horror infinito 0. Llamé a la psíquica Psíquica dice ¿Aló? Yo digo Estoy en el hospital Tengo mucho miedo y necesito ayuda Psíquica dice Concéntrese y elija un número entre el 0 y el 21 Entonces colgué No había tal psíquica Era la parca blanca Algo queda dando vueltas en mis pensamientos como en un sueño Los muebles, los diálogos, los números de teléfono Yo que estoy enfermo y que cuento esta historia Tengo mucho miedo Ahora dudo El daño es algo que tiene que ver con las antenas, con los teléfonos Ahora dudo Despierto una y otra vez en diferentes lugares Despierto mientras vivo y sigo viviendo ¿Cómo sería si no? Continúo despierto y duermo y despierto y sigo viviendo Y para terminar Un pequeño cuento El vacío y la señorita Farnsworth Miss Van der Rohe dice Less is more Menos es más Edith Farnsworth dice We know that less is not more It is simply less Se sabe que menos no es más Es simplemente menos Cuando despierta la señorita Farnsworth cada mañana en su casa La casa Farnsworth despierta también el vacío La señorita Farnsworth debe apresurarse o llegar a tarde a su trabajo Se da una ducha, toma una pastilla y bebe una taza de té Abre la puerta, sube a su auto y lo hace partir El vacío de la casa la observa a través de las ventanas o a través de los muros Desde su lugar invisible A veces se esconde en el armario y se prueba los vestidos de la señorita Farnsworth El vacío detesta a la señorita Farnsworth También ella detestaría el vacío pero no ha logrado identificarlo Piensa denunciar al arquitecto Un día lo invitó a cenar para conversar un asunto muy delicado El arquitecto habló sobre la relación entre lo lleno y lo vacío Sobre la transparencia Sobre el estilo internacional La señorita Farnsworth guardó absoluto silencio Las posiciones son irreconciliables El vacío detesta a la señorita Farnsworth Y ella detesta ahora al arquitecto Desde entonces ya no habla Señorita Farnsworth dice No puedo vivir en esta casa Arquitecto dice Esto debe ser una equivocación, mi querida señorita Farnsworth Sucede que usted está confundiendo el vacío que siente en su interior Con el vacío arquitectónico de esta casa Si no existiera este vacío Usted no podría desplazarse Ni hablar Ni recibir invitados Permanecería congelada Como si fuese Una pitón Dentro de un cubo de hielo Gracias ¡Gracias!